Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren super bien. Recuerda que si eres nuevo o nueva aquí por mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Ahorita lo que ustedes vieron en pantalla es como preparo mis uñas para poder hacer mis videos de práctica, o videos para ustedes y poderme quitar las uñas fácilmente después. Esto lo pueden hacer ustedes para practicar sin maltratarse su uña natural. Es super importante que no empujen cutícula antes de que vayan a aplicar el top mate, para que el gel no tenga ninguna superficie porosa donde adherirse y así puedan retirar fácilmente las uñas después de que practiquen. Y aquí, en dado caso de que luego se lleguen a preguntar, no les recomiendo que apliquen gel de brillo, ya que puede ser más difícil que ustedes manejen el acrílico de esta manera. Vamos a comenzar con estas uñas, la verdad yo tenía ganas de hacer algo como muy de San Valentín, igual si lo quieren recrear ya saben que me lo pueden enviar por Instagram. Pero también este diseño lo pueden hacer en otros colores y se vería super bonito. Aquí voy a estar trabajando todo a bajo relieve, voy a estar encapsulando toda la decoración. Lo primero que hice fue difuminar el acrílico, el cover pink y después apliqué ese mix que hice rojo y ya después estuve acomodando los corazoncitos. También estuve aplicando hoja de oro y todo lo estuve haciendo la verdad super delgadito, estuve aplicando todas las decoraciones con muy poquito acrílico transparente. Y ya para elevar el grosor de la uña, pues encapsular con transparente. Esto es algo que regularmente hago y más cuando son uñas largas, aparte que me gusta mucho la resistencia que le da el acrílico transparente a las uñas. Eso es algo que yo hago y pues se los comparto si ustedes lo quieren implementar. Y aparte de que gastamos menos acrílico de color, también eso es algo que a mí me enseñaron hace muchos años. También es muy bueno hacerlo, por ejemplo, cuando estamos aplicando acrílicos de colores. Y pues queremos ahorrarnos un poco de acrílico de color porque ustedes saben que pues siempre vienen en menor cantidad. También en el video pasado, uno de los comentarios que vi repetidos fue sobre la curvatura de las uñas con estas formas esculturales. Me dijeron que quedaba muy marcadita la curvatura con estas. Y miren, pudiera quedar más si yo utilizara la pinza, pero la verdad a mí no me gusta marcar las uñas en curvatura C. Ya esto va de gustos, tengo clientas que les encanta la curvatura C súper marcada. Pero a mí pues no me gusta, entonces igual yo lo manejo como la forma se me vaya acomodando. Si la forma que yo estoy utilizando se marca un poco más la curvatura C, pues ahora sí que no importa. Me gusta cómo quedan, pero por lo regular yo no suelo marcar mucho la curvatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!